FAC LA FAMA, un podcast de European Film Challenge, proyecto subvencionado por Europa Creativa Media, idea original de Film Agency, powered by El Cañonazo. Enrique López Laviñe, productor. Aunque he estado rodeado siempre de gente con fama o famosos, yo no sé lo que es y sí y pienso que debe ser algo muy engorroso y muy complicado de gestionar para la gente que lo vive a diario. Albert Serra, además de ser el mejor cineasta vivo, es también el más elegante. Yo creo que con estas dos afirmaciones tan contundentes, que le harán inmensamente feliz y que pueden provocar ya en sí un debate, pues doy por terminada mi introducción a Albert Serra. FAC LA FAMA, un podcast de cine desde las trincheras. Hoy, con Albert Serra. Somos Laura Martínez Santamarina y Jesús Chuyas Atarain. Y esto es FAC LA FAMA. Bienvenidas. Hola, Laura. Estoy muy contento de que estemos aquí hoy en este programa en el que hablamos de cine europeo, de cine de autor, con uno de los directores más prestigiosos del cine europeo actual, con Albert Serra, que es director, productor, escritor, un artista multidisciplinar, podríamos decir. No sé cómo te sientes tú con estas etiquetas y además con todo lo que se ha generado a tu alrededor de cierta iconoclastia también, ¿no? Porque hablábamos de... De las camisetas con las frases icónicas. Cuando se sacaron esas camisetas con tus frases, había un poco de movimiento fan alrededor de lo que representas más allá de tu cine. Sí. Yo había otras frases que yo sugería que eran mejores que las que pusieron, pero pusieron estas y, no sé, lo hicieron los distribuidores, les parecía gracioso y ya está. Como con todo en mi vida, me sale así como espontáneamente y sin pensarlo y sin premeditarlo. Entonces, si he sido escritor era para escribir mis propios guiones, porque a mí me gustaba rodar lo que yo quería rodar. Y si ahora publiqué un libro era porque, ¿sabes? Era un pregón, digamos, improvisado y luego un editor lo vio en YouTube y dijo, hay que ponerlo por escrito en un libro. Entonces, todas las cosas, cada película que pasa, son cosas que me pasan así un poco espontáneamente, un poco no bastante y a mí me gusta que sea así. El signo de, no sé, ¿no? De un poco de cosas genuinas, ¿no? Y que tienen una razón de ser porque se imponen de manera, pues esto, espontánea y, no sé, como fatal, ¿no? Eres un artista muy prolífero y me encantaría que hablases un poco de esta libreta que nos has dejado aquí. Esto me lo pidieron que lo hiciera, diseños, porque hago unas postales cada año de Navidad que envío a mis amigos, bueno, que ellos son muchos, son muchos los amigos y siempre hago como montajes de fotos raras a partir de imágenes propias o de mis películas o de fotos que yo hago así en analógico y pues me gusta, ¿sabes? Que es como un imaginario ligado a la gente que ha trabajado conmigo, sobre todo actores, pero luego está manipulado. Por ejemplo, aquí, él llevaba una camiseta blanca y yo le he puesto, pues la frase esta de John Waters de los libros porque la libreta era ese en homenaje de 100 años del PEN catalá, que es esto del PEN Club, ¿sabes? De la defensa de los autores y contra la censura y todo esto. Y me pidieron que hiciera un cartel y luego ellos hicieron libretas y me regalaron muchas. Tengo muchas y me gusta mucho porque utilizo muchas y además, pues con esta portada me va a durar mucho tiempo. Me encanta que hayas sacado ahora el tema de autor porque una de las cosas que nos interesaría mucho preguntarte es tú como autor, que además tienes un sello muy identificable en tus películas, ¿cómo es ser autor, cómo es la autoría hoy en día en el cine contemporáneo? Bueno, siempre yo creo que es preocuparse por el resultado estético de la película y nada más, o como prioridad absoluta y dejando todo el resto de lado. Digamos que esto para mí es lo que define la actitud y el resultado de una película que se ha hecho con este principio fundacional casi casi. Entonces, a partir de aquí puede haber todos los estilos del mundo, todas las experimentaciones que uno pueda imaginar en una dirección, en otra, lo que sea, siempre y cuando se cumpla y se respete este primer principio de solo preocuparse y sobre todo no preocuparse del éxito, o sea, que es el cáncer contemporáneo, y aparte lo políticamente correcto, que también es una cosa muy limitadora, pero casi diría que van juntos, porque si no eres políticamente correcto tenía ganas del éxito luego. Entonces, son varias cosas que van aquí juntas, pero si no te importa ni la una ni la otra, entonces estás salvado. ¿Y crees que está en riesgo ahora mismo con la situación que tenemos actual? No solo, por un lado con la censura que estamos viviendo aquí en España, por otro lado también con las plataformas, con otra forma, digamos, de hacer cine, no sé si esa figura del autor... Creo que sí, porque está amenazado por esto, porque la gente, sobre todo cuando financia gente, digamos, de esta poderosa, etcétera, no quieren que nada se salga de la norma, porque no quieren ofender a nadie para no perder sus escritores o clientes o lo que sea. Entonces, claro, esto nunca había sido antes, antes, digamos, que al público le gustaba a alguien que fuera más rompedor, iconoclasta o lo que fuera, que le descubriera algo. Ahora quieren que le confirme sus propias ideas que ya el personal, digamos, estúpido tiene. Entonces, claro, si te sales de ahí, claro, molesta, porque a la gente le han acostumbrado tanto a sentirse satisfecho porque le dicen que tiene razón, que cuando dicen que no tiene razón o que es tonto o que no entiende una cosa, pues, claro, se molesta. ¿Tú has encontrado espacios para, para, digamos, desarrollar libremente tus ideas? Yo creo que existen todavía, y al menos en el mundo este del cine de autor, digamos, hay muchos defensores en puestos todavía importantes, sea alguna televisión, sea festivales, sean incluso distribuidores, etcétera. Y a nivel creativo, yo nunca me encontré nadie que me dijera, o sea, nada de todo lo que he hecho. O sea, máximo que me encuentre algún productor que decía, este plano corta, ¿sabes? Tres segundos. Muy quisquilloso. Sí, tres segundos. Pero bueno, aparte de esto, nunca nadie me dijo, ¿sabes? Que tenía que hacer esto o lo otro, ¿no? Entonces, soy, digamos, la prueba de que esto es posible todavía. Pero es como todo, o sea, también tienes que ser un poco audaz en el sentido de que tienes que imponer un poquito más de riesgo, ¿sabes? O sea, que tienes que pedir psicológicamente, te tienes que pedir a ti mismo a lo máximo y a los demás también, y a partir de aquí, pues, ya se encargará la realidad de reducir estas aspiraciones, pero así a priori, hay que aspirar a lo máximo y no tener ningún tipo de, ni de miedo, ni de... Porque la autocensura es la consecuencia natural de todo esto, y esto sí que es un poco más problemático, porque es más capcioso, digamos. Tus personajes en las pelis tienen muchas capas, y muchos de ellos pertenecen a una cierta capa social, alta, burguesa y elitista. Al final, el cine, indudablemente, es una industria cinematográfica. ¿Crees que esta industria a la que perteneces, y muchos pertenecemos, es burguesa y elitista? Bueno, no más que cualquier otra industria, desde mi punto de vista, o cualquier otra industria cultural, no sé, creo que se mueve un poco, incluso por la misma naturaleza de arte popular del cine, creo que tiene un poco más de variedad y un poco más de perspectivas más diferentes. Si vas en el mundo del arte contemporáneo, esto es mucho más adocenado y mucho más, digamos, homogéneo. Entonces, y allí sí que no se puede decir nada. Entonces, no sé, dentro de todo lo que podría ser, es de los sitios y la gente es divertida. Yo siempre, sí, sí. He estado con escritores, con gente del teatro, con gente de cine y con gente de arte, y los más divertidos eran los de cine. Y esto es, ya te lo digo, científico. Precisamente, ¿cómo es un poco tú que has estado en Cannes varias veces, no? ¿Cómo es también vivir esa pompa y esa burbuja como de los grandes festivales, de todo lo que conlleva el cine más allá del cine, no? Antes hablabas de dejar un poco de lado el éxito, pero tú que lo has vivido en primera persona. Yo lo veo como una feria, ¿sabes? Es como mi padre que trabajaba en una cosa de embutidos y tal, y había cada año la feria, de donde se reúnen, o hay la feria alimentaria, ¿no? En Barcelona. O hay la feria de, yo qué sé, de la construcción, o la feria de lo que sea. Pues es una feria, ¿no? Donde la gente de la industria se reúne en cada uno de estos festivales respectivos, en su propio país, o sea, en unos premios, o sea, lo que sea, y no le doy demasiada importancia, o sea, le doy la importancia de que tiene el sentido de que es un placer para la gente, pues, que le interese el tema, de estar allí con otra gente que se dedica a lo mismo y compartir, o ya qué sé, estar al día de lo que se está haciendo y lo que está pasando. Aparte de esto, ya te digo, son más divertidos que los del mundo del arte, más divertidos que los del teatro, que son los peores, y más divertidos que los de la literatura, que son los más listos, pero al mismo tiempo son un poquillo más aburridos. La industria cinematográfica ha cambiado a lo largo del tiempo. Nos gustaría mucho preguntarte sobre tu opinión sobre la Nobel Vague y todo este movimiento francés que surgió en un momento clave para la sociedad y para la cultura, que fue el mayo del 68, con figuras tan icónicas como Agnes Bagdad o Godard, que Godard, él mismo decía que había renunciado a sus raíces para darse a un pueblo que buscaba la revolución, y es algo que siempre le persiguió, ¿no? ¿Qué percibes en esto? ¿Crees que esto es posible ahora? El signo de los tiempos también era una consecuencia de lo que tú has insinuado, de la sociedad también que era diferente, entonces era natural que apareciera a este tipo de gente, entonces hay que intentarlo emular, pero con las condiciones de hoy en día o las del futuro o las de la época que sea, no es tan fácil, ¿sabes? En esa época, claro, tiene la pátina de que es genuino porque toda la gente era genuina, no solo ellos. Entonces, ahora es mucho más difícil, pero también tiene más mérito y no sé, ¿sabes? Poder estar al nivel o un equivalente, digamos, lejano de este tipo de ambiente o de este compromiso, ¿no? Con lo que uno hacía y también, pues, no sé, con ese caso que mencionabas lo político o lo que sea, ahora no está tan de moda porque todo el mundo está en lo político y no hay que hacer mucho, ¿no? Solo decirlo en Internet, pero, ¿sabes? Al menos el espíritu esto de, de sí que, ¿no? Lo que decíamos al principio, no dejarse, digamos, dominar por corrientes externas o al contrario, ¿no? Sacrificar un poco de uno mismo para conseguir una cosa diferente, sean cuáles sean las consecuencias o la aceptación que tenga. Esto es el espíritu este. Y este espíritu, esta actitud sí que se puede reproducir. La sociedad yo no la puedo cambiar, o sea, pero con mi ejemplo puedo cambiar a los de alrededor mío. ¿Crees que hay casos ahora mismo que pueden surgir casos de movimientos así de grupos de directores y de directoras? No, esto no, porque no, hay poca gente así. Es demasiado poca gente como para que se organicen en grupos incluso. Es individualidades, es el mundo de hoy, pero sí que están en todo el mundo y todo el mundo más o menos, ¿sabes? Ahora se descubre, yo que sé, bueno, en la época, yo que sé, que si la vanguardia de los 60 de Brasil o no sé dónde, ¿sabes? Pero ahora es mucho más fácil y mucho más rápido. Cualquier sitio del mundo, cualquiera puede ser conocido si lo hace bien. Entonces, son más individualidades y personalidades con una energía, digamos, fuerte y particular que lo consiguen. Pero esto de estructurarlo no lo veo. En un movimiento concreto, dices. No, porque la gente no tiene, la gente no tiene la autenticidad. Entonces, es muy raro que se junten varios auténticos, ¿no? Porque no existen tantos en un mismo sitio. Precisamente, estábamos hablando de un movimiento francés, tú estás muy relacionado con Francia desde muchos puntos de vista. Sí, como produces. Y ahí, a mí me pasaba, al menos cuando yo estaba estudiando cine, por ejemplo, en la escuela siempre teníamos en las clases de producción la mirada puesta en Francia, ¿no? En sus políticas culturales, en su apoyo al cine, no solo a nivel ya político, sino a nivel social, ¿no? Entender el cine como un bien a proteger. ¿Hay alguna lección que creas que podemos aprender desde el cine español de mirándonos a Francia? ¿O tú que lo estás viendo en primera persona desidealizas un poco también todo lo que vemos desde aquí? Son dos cosas diferentes. Tampoco implica necesariamente el hecho de hacer lo mejor a nivel industrial de que salgan los autores. Evidentemente, hay más posibilidades porque hay más gente que se dedica y es una cosa estadística, pero no es una garantía, digamos, tan proporcional como lo que parece del dinero invertido resultado en la proporción de autores buenos, ¿no? No va tan así. Yo creo que es más el espíritu de unas pocas gentes individuales y que sea en Rumanía en sus hace 15 años, sea en Portugal o en países, ¿sabes? Sale un momento y hay un momento en que las cosas funcionan, ¿no? Es importante, evidentemente, tener este compromiso con el cine de autor europeo en el sentido de que se financia con dinero público, ¿no? Y esto sí que no es ningún escándalo porque también se financian los libros y la literatura y el teatro y la ópera y todo. O sea que... Pero si esto es así, el cine americano es una mierda por esto. O sea, allí sí que proporcionalmente no hay nadie. O sea, quizás hay una persona o dos en una industria que es la que tiene más dinero del mundo, más espectadores del mundo y más, digamos, autores del mundo. Y todos son malos. Pero falta igual un poco de pedagogía de cara a la sociedad como para entender precisamente esto que estabas comentando. A mí me da igual esto. Yo no creo en esto. Creo que tienen que salir los autores y da igual. Aunque no tengan público, las películas sí existen. Da igual quién, cuánta gente la mire o lo que haga la gente. Esto es para débiles mentales. Sí. Ahí entramos un poco también, que comentábamos Jesús y yo, sobre las nuevas voces que quieren introducirse en la industria del cine, contar sus historias. Gente joven al final, ¿no? Al final, hacer una peli es caro. Depende de qué peli, pero en general tienes que invertir. Y el tema ahora... Nunca fue tan barato como ahora. Entonces, esto también es una mentira. Porque... O sea, sí, no sé. Depende con qué lo compares. ¿Hay un acceso, digamos, factible para poder adentrar nuevas voces a la industria con todo el tema de cambios de políticas culturales y demás? Sí, no lo sé. Yo creo que sí, ya te digo. Nunca fue tan barato hacer una película como ahora. Entonces, para el que la quiera hacer. Entonces, no veo... No le veo... Otra cosa es que se hagan bien o no, que la mayoría o que se gaste dinero haciendo cosas que son absurdas o no. Esto es otro tema. Pero el que quiera hacerlo, nunca lo tuvo tan fácil. Y además, ahora, con la ventaja de que, si tú haces una buena película, es imposible que pase desapercibida. Porque se comunican mucho todos los festivales y los distribuidores y ahora con los links. Sí, una red muy grande. Y esto, ¿sabes? Lo envían allí y cuatro del comité lo miran en un link. O miran 20 minutos o 30 minutos. Entonces, es imposible que una película buena pase desapercibida hoy en día. Entonces, todo son ventajas. No sé de qué viene a quejarse. Yo te quería preguntar, precisamente, antes que estábamos hablando, ¿no? De un poco de tu proceso creativo, ¿no? ¿De dónde parte, precisamente? ¿Cuál es el germen o cuál es el germen que toman cada una de tus obras artísticas? Si normalmente te designas más en una imagen o en una idea. ¿Y cómo también lo presentas luego a tus productores o tus socios para... Es difícil decir esto. Cada caso es un caso diferente. No hay tampoco una regla. En general, parte mucho de, ¿sabes? Lo que tiene gente que está alrededor de dormir o ganas de hacer. No siempre, porque a veces las cosas se tuercen. Por ejemplo, ahora estaba escribiendo un guión y es el tercer guión que empecé a escribir. Ahora este es el definitivo, ¿no? La tercera va a la vencida. Pero tuve una idea que me parecía muy buena y tal y continué y todo el mundo estaba de acuerdo. Y me cansé de la idea a medio de escribir. Intenté otra vez. Cambié de idea a una segunda y también me pasó lo mismo. Y ahora entonces es la tercera. Claro, ¿quién podía prever que me iba a cansar de la primera? No lo sé. ¿Por qué ha llegado la tercera y no la primera? Pues no sé. ¿Sabes? Son como azares también. Y no hay una regla, ¿no? La regla es que realmente, ¿sabes? Tienes que tener como una idea conceptual con dos o tres elementos. Sea un pequeño idea de casting, ¿no? Un sitio, una idea, algo que sea sólido. Y a partir de aquí todo es posible. Pero si no estás convencido con esta idea inicial o con esta base, es muy difícil construir algo. Entonces por eso me tiré para atrás. Porque soy bastante conservador en este sentido y si no lo veo seguro, no lo hago. Por eso son buenas las películas mías todas. Porque todas están aseguradas desde el principio. Algo que te queríamos preguntar es cómo, ¿qué referentes has tenido tú en el cine? ¿Y cómo te germinó esa semilla de ser cinéfilo? Quizás a través de lo que tú comentabas de los 60, ¿sabes? La actitud, no tanto el contenido, porque esto pues... Y el cine francés, por ejemplo, a mí no me interesa mucho. Entonces, pero la actitud y esta reivindicación del concepto de un cine que era de autor y que realmente podía ser un equivalente a autores americanos redescubiertos o considerados como tales a partir de este momento. Entonces que esto realmente se podía hacer y que lo podías hacer tú mismo. Que tú podías ser un autor de esto. O sea, con tu propio imaginario, con tus propios motivos, digamos, estéticos que eran solo tuyos y que casi eran inintercambiables. Sí, de varios personales. Claro, con nadie más. Entonces de esto, en comprender que esto se podía hacer, evidentemente ligado a las cámaras estas que tenéis aquí, que son los del digital. Y esto solo empieza a los 2000 y en los ordenadores también un poco más tarde, incluso en el sentido de poder montarlo todo en casa, etc. Fue muy fácil, no sé. Es más el arrojo y la actitud y el perseverar que no... Digamos, evidentemente uno tiene que tener su propio mundo, ¿no? O su propio imaginario y tiene que confiar en él. Claro, mucha gente ahora joven no tiene ningún imaginario. Entonces solo quieren ser, ser, ser. ¿Pero ser qué? O sea, tienes que plantear una cosa. No es solo ser algo. ¿Sabes? Ser director y qué, pero para ser qué. Esto es un podcast destinado para gente joven cinéfila. Y para ir cerrando un poco el programa, te vamos a proponer una serie, una batería de preguntas que tienes que contestar lo más rápido posible. Con lo primero que se te pasa por la cabeza. Con lo primero que se te pasa por la cabeza. Muy bien. ¿Vale? Venga, perfecto. Arranco yo. La película de tu infancia. Brigadun de Minelli. Una película que te haya influido, que haya influido tu cine. Cutter's Way. Una película con la que te quedaste dormido. Esto mucho, es incluso a buenas, no sé, no tiene nada que ver la una cosa con la otra. Vale. Un placer culpable. Una película que te dé vergüenza a admitir que te gustan. Hostia, esto... Difícil, ¿eh? Bueno, déjamela para más tarde. Venga, la dejamos. Porque, sí, no sé. Mira que esta pregunta me la han hecho varias veces y nunca me acuerdo de la respuesta. Una película o un papel que te hubiese gustado hacer a ti. Bueno, a mí cualquier película de Elvis me gustaría haber sido él. Son malas las pelis, pero claro, con tal de ser él... Guay. ¿Has mentido alguna vez diciendo que has visto películas que no has visto? Muy poco. ¿Sobre quién te gustaría hacer una película? Una buena pregunta. Sobre Jesucristo. ¿Una película refugio para ti? No sé, no. Refugio en el sentido de que... ¿En qué sentido un refugio? ¿De que siempre te sientas bien allí? Eso es. No sé, es difícil. Películas rusas, ¿no? ¿Un cortometraje? No, esto no lo toco. ¿Tu lugar de cine favorito? ¿O tu lugar de cine idílico? ¿Localización? Es una especie de mito que hay que explorar, que es muy difícil y muy caro, pero es Estados Unidos. Hay una iconografía que es única y que se tiene que, de alguna manera, es, no sé, como el cine de antes va con esto. ¿Un referente o ídolo que te ha gustado conocer? Hay mucha gente. He tenido la suerte de poder conocer a muchos. Uno que es muy amigo y que a mí me cae muy bien y que tengo mucho cariño es Abel Ferrara, por ejemplo, para decir uno. No, pero hay varios. Qué chulo. ¿Y el que más ilusión te haría conocer, que todavía tengas pendiente? Me gustaba mucho, pero se murió Carla Gelfeld, que era uno de mis ídolos, haberlo conocido. Y estuve a punto, justo cuando se murió, teníamos que quedar para una cosa. Y se murió, o quedar para una cosa, digamos que hacía unas cosas en un sitio que era un amigo mío. Y dice, cuando venga, te llamo y vienes y lo conoces. Y se murió. Por último, si no fueras quien eres, ¿quién te gustaría ser? Difícil, ¿eh? Porque la personalidad empieza cuando acaba la comparación, como decía Carla Gelfeld. Entonces es difícil ponerse. Pero me hubiera gustado ser algo militar, que es una cosa que está muy, ¿sabes? Algo de jerarquía militar, eclesiástica, quizás. También, papa de Roma, porque vas al cielo directo. Entonces esto es bueno. Entonces apuntar alto, ¿eh? Sí, claro. En el siglo de la peli de Jesucristo yo quiero ver eso, ¿eh? Me has dicho que escogiera, ¿no? Sí, sí, no, maravilloso. Es una pregunta maravillosa. Es de gratis. No, algo militar. Algo militar para hacer el bien y matar a los malos. También esto me gustaría mucho. Maravilloso. Vengador. Pues nos vamos a quedar con eso. Muchas gracias, Albert. Gracias, Albert. Este podcast es un podcast producido por El Cañonazo, dentro del programa EFC que subvenciona el programa media de la Unión Europea, que, como hemos dicho antes, intenta crear una comunidad de jóvenes cinéfilos y potenciar el cine europeo de autor específicamente. Así que, si te parece, para terminar, vamos a lanzar, o que lances tú, mejor dicho, una recomendación de una película europea que te gustaría que quiesen nuestros jóvenes que nos estén escuchando. Venga, pues hicimos Esparta, esta de Ulrich Seidel, que a ver si les gusta, a ver si como son jóvenes y saben chicos jóvenes, pues ya está. Y así luego debatimos un poco. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Albert. Gracias, Albert. Un placer. Gracias. Gracias, Albert. Nos cuesta producción ejecutiva Raquel Cabrera, Luis Aceituno y Roger Casas a la triste.